Historias Inusuales me da a... ¿Quién es Historias Inusuales? Bueno, historias inusuales es un canal de Reddit sobre personas con derechos que tiene 200.000 suscriptores. Bueno, ¿por qué le hago esta crítica? Porque Historias Inusuales sobre explota mucho los videos. Aparte que los videos son siempre lo mismo. Pasa algo malo al principio y luego al final se hace justicia, aunque al final puede variar un poco, eso sí. Está bien, es su canal y puede hacer lo que quiera. Pero está en un punto donde la gente se va a dar cuenta que es bastante repetitivo y eso terminará en la inevitable muerte del canal. Cosa que está pasando. Pero hay algo más. Hace unos meses hubo una polémica sobre un canal de también historias de Reddit llamado Capitán Gato. La hermana polémica, porque este youtuber, supuestamente, usaba a Vox Yati, su vida de suscriptores muy rápido, pero no concordaba con su visita. Historias Inusuales hizo mención a esto en uno de sus videos, que es el especial de 120.000 suscriptores, en el que lo acusaba de usar Vox. Después se supo que Capitán Gato realmente no usaba Vox. Lo que pasaba es que él promocionaba su canal en TikTok poniendo los videos de su canal de YouTube en TikTok. Algunos de sus videos de TikTok llegaban hasta el millón de visitas, pero Historias Inusuales nunca se disculpa. Luego, hace unas semanas, Historias Inusuales hizo un post en YouTube en el que se burlaba de uno de los suscriptores que le estaba puteando por eso mismo, porque había avisado a su canal preferido de YouTube, que sería Capitán Gato, Vilsar Vox. Estaban burlándose de la dependencia de Capitán Gato sobre TikTok para conseguir suscriptores. No se esperaría que en los comentarios de la comunidad hayan algunos que defendieran a Capitán Gato, pero no, todos eran burlándose sobre el pib y algunos hasta que se burlaban de Capitán Gato. Nos vemos en el próximo video.